Hola y hola, espero que te encuentres super super bien, te traigo una increíble noticia y es que traigo dos accesorios gratis que están con copias ilimitadas. No sé por cuánto tiempo dura esto, pero vamos a conseguirlos antes de que desaparezcan del mercado, así que acompáñame. Vamos a verificar nuestro inventario y vamos a ver que realmente están ahí, dice accesorios y sí, aquí están nuestros dos accesorios gratuitos. De hecho este cuadrito se me hace muy similar al evento que hubo, creo que me parece que es de Hunt, en donde tuvimos este accesorio. Pero bueno, aquí los tenemos, te invito a que vayas a obtenerlos antes de que desaparezcan. Ya sabes qué hacer, déjame tus comentarios, sugerencias y por supuesto regálame una manita arriba. Te invito a seguirme en mis redes sociales, nos vemos en el próximo video. Bye!